Hola a todos, no, no estáis flipando, yo Pajarita, y es que hoy hago este vídeo para hacer un reto bastante peculiar. Este reto surgió del capítulo, en el último momento, de Doctor Who, en el cual el doctor recién regenerado, convertido en un décimo doctor, comió un plato muy muy peculiar. Y yo pensé que algún día yo lo tenía que probar, y hoy es ese día. ¿En qué consiste este plato? Pues, natillas de vainilla y balitas o balitos de merluza. No sé si está bueno o no, no lo he probado nunca, es la primera vez que lo voy a probar y vosotros vais a ser testigos de mi reacción. ¡Uepa! Jarrot y todo. A ver si está bueno. ¡Mmm! Pues sí. ¡Guau! Dios. Tiene que haberlo probado muchísimo antes. Está buenísimo. ¡Guau! Creo que me voy a comer hasta otra. Y todo, de lo buena que está. Pues nada. Si queréis vosotros intentar este reto, probarlo. Ya sabéis, colgad vuestro vídeo o comentáis... ¿Qué os ha parecido a vosotros este plato tan peculiar? Solo me queda por decir que esto es lo que hay. ¡Uy, qué bueno, tío!